¿Está grabando? Está grabando, vamos a cambiar el módulo de memoria por uno de 2GB a la computadora de mi bella sobrina Ahí está mi bella sobrina Ok, y esto es fácil Tengo asistente hoy Estamos escuchando a TV, algún contact Heart of Hure con Jess Briele Amor Imposible, número 16 Position Saca una Poner otra Un, 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 un Así es más fácil En esta voz bochina No se puede decir Y ya que está la voz bochina Y ya que está la encendemos Al que sean 25 minutos también por Venite, anda dando vueltas así para acá Y ya que está la voz bochina Y ya que está la voz bochina Este es un momento Y ya que está la voz bochina Y con los botas nuevos, trabajando Con los botas Coca-Cola No, 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 no. ¿Se ha probado? Se me ha quedado delicioso. Vamos a ver ahora cómo funciona. Vamos a tocar, ¿eh? Como se conecta. Vamos a tocar. ¡Villa Nueva! ¡No, basta! ¡Basta! ¡No! Bueno, decís que loco. ¿Cómo te pongo esto? ¿Desconecta el cargador? No, no, no. No, no. Esto está con descarga tierra. No tiene batería. Tengo que comprar otra. Va directo al YouTube. ¡Directo al YouTube! Vamos a dejar sin el cable que use el Wi-Fi. A ver cómo anda el Wi-Fi. Ahora vos, se conecta bien. Cuando yo levanto, que enfoque la pantalla. Que no falte el pincel. Allá conseguiste uno de estos. Que no se conecte el video. No se conecta el video. Ahora, acerca que se vea cuando se conecta el video. ¿Cómo grabar? No, no se conecta el video. ¿Cómo grabar? Da la vuelta y que ve que me persino. Ahora ahí. Y que la brujería se vaya al carajo. Maldita de pujato. ¡Prendió! ¡Prendió! Super light. Deja que, hasta que haga inicio de sesión. Y tire unos tomates. Y ahora retoma ahí. Sí, suena genial. Yo no sabía. Vamos a ver. Enfoca bien. Enfoca bien. No se enfoca bien. ¡Eh! Así me gusta. Lo que pasa es que voy a tener problemas con la edición del video. No me tomó el mouse. Mira acá. ¿Lo tomó? ¿Cómo lo tomó? Esperá. Vamos a cambiar el puerto. ¿A qué se me hace eso? ¿Vos a ver? Hala un rato. Bueno. He hecho el efecto. Vamos a hablar más. Vamos a entrar con el administrador. No me grabe el ciclo. No me grabe el ciclo. No me grabe el ciclo. O sea... A Titus de ANG. Ahí está, mirá Bueno, vamos a tirar un comando Mirá, tiene los drivers, el Ccleaner El OneDrive no anda porque no tiene la cuenta de PodMain El sonido Y bueno, vamos a buscar A ver si navega Se habilite que aparezca todo esto En toda la aplicación Suscribirá Es maravilloso Si más chiquita la pantalla te cambia la interfaz Y te agrega el más La pantalla no te aparece A la hora de tocar Te tiro un comando Fíjate la versión Que es del Insider Program 10.5.565 Más avanzada Que la que le puse a Marco Y a la PC Tiene más cosas Ahí vamos a ver si tiene internet Esa respuesta Tiene internet Y queda Lo que le puse Yante queda andando Que me falta hacer Yo estoy como de Me costan de 10, por dios Y si no ves Bueno, mirá acá No, 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 no puedo Acá en el equipo Está particionando C y D En el C te quedó Las cosas de Windows Usuario los volé del C Agustina quedó nomás una sola cosa Acá Que no se puede mover O va a friopiedades No tiene la parte de ubicación Para mover La solapa Entonces Como trae otras cosas Además Todo lo que yo hago Está en cuatro libertades Que el usuario administrador También está acá Agustina Dos mapas Nueva característica La podéis guardar ahí Y las aplicaciones Hay una nueva que instale También ahí en el de Y otra cosa Más La de Windows Aplicación anti-spyware ¿Qué pasó? Ah, el antivirus ¿Qué le pasa con el antivirus? Algo pasa con el antivirus Está desprotegido Resolver todo Qué raro Se ve porque hace días Que no Y ya está con tu usuario En la carpeta de cuatro libertades Tiene todo Los registros En las distintas Suscripciones ¿Qué pasa? Me falta todavía terminar No la terminé Ahora sí This is enough Stop 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 ¿Qué pasa con el antivirus? No la terminé